Música 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 Me gusta gente que está así como papua Me gusta gente que siempre Pero nunca que tra Música 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 Vuelta de esta, un bomba de referencia Si tienes un jamás, mi agua espera No te pierdas los sueños en el agua No te pierdas los sueños en el agua Pasas en la fin, no te pierdas mi agua O te acabes para arriba, no tengo costes No tengo costes para pagar, no tengo costes para pagar No tengo ganas claras, no te entiendes No te pierdas, no tengo dinero Aunque tengo que pagar, a ti no Pero el olvido de que me quedas vivo No te pierdas mi espíritu Saco mi tínco de en el fe, obvio que eres un che Tínco que eres de mi me, pero mi sádi que eres mi me Ni más que con la que vos lo estás, vamos a ver el que rencia Si tienes un che en mi ovo espera, no la que vos soñan acá en agua Fe, fe, fe Ni más que con la que vos lo estás, vamos a ver el que rencia Si tienes un che en mi ovo espera, no la que vos soñan acá en agua Fe, 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 fe Fe, 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 fe